Estimados niños y jóvenes de nuestras instituciones educativas lazayistas, bienvenidos, reciban mi fraterno saludo. Soy el hermano Diego Díaz, visitador del Distrito Lazayista de Bogotá. Nos estamos preparando para regresar nuevamente a clase, para regresar a nuestro colegio. Seguramente la emoción del encuentro, de volver a vernos después de este tiempo que hemos tenido que vivir a causa de la pandemia, pues es una oportunidad maravillosa para encontrarnos y dar gracias a Dios por el valor de la vida. Que sea una oportunidad también para poner en práctica el autocuidado y así defender la salud y la vida de todos. Que la fraternidad nos una, que la ilusión del encuentro nos inspire y que cada día sea una oportunidad para encontrarnos nuevamente. ¡Bienvenidos! ¡Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre! ¡Bienvenidos! 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 ¡Gracias!